Muchas gracias Carlos, gracias a todos ustedes por venir. Contrario a lo que suelo hacer, voy a leer estas palabras porque quiero que se reproduzcan en la página web de nuestra institución. El Interamerican Institute for Democracy ha creado un reconocimiento muy especial que esperamos en breve se desarrolle como una especie de orden. La orden de los caballeros y damas de la república. Pronto explicaré por qué y para qué. Este galardón república se otorga a algunas personas que han hecho sacrificios especiales o aportes muy singulares encaminados a mejorar la calidad de la convivencia dentro de nuestras naciones. Las dos primeras distinciones han sido asignadas al doctor Virgilio Beato, insigne médico cubano que este año, dentro de pocos meses, cumple un siglo de fecunda vida como profesional y como ciudadano que jamás ha olvidado sus deberes cívicos. El doctor Beato, como cubano con una larga vida, ha debido afrontar diversas calamidades y sacudidas violentas en su país de origen. Entre ellas, la llamada revolución de 1933, que depuso al dictador Gerardo Machado, los siete años de mano dura que le siguieron, el golpe del dictador Fulgencio Batista en 1952 y su consiguiente gobierno inconstitucional, la rebelión que entonces se desatara y el establecimiento de una tiranía comunista a partir de 1959, lo que eventualmente provocó el exilio de Beato. En todos estos tristes episodios, Virgilio Beato ha estado junto a la libertad y la democracia, defendiendo los valores y principios de la República, sin reparar en los peligros que ello le acarreara. La otra persona que hemos querido honrar es la muy notable periodista Ana Díaz. Muy joven, a los 24 años, en el 2004, Ana Díaz creó NoticieroDigital.com, el primer medio latinoamericano consagrado a darle voz a los que tenían algo que manifestar y carecían de formas de hacerlo. Dos años más tarde, convencida de que informar era la manera más directa y eficaz de defender las libertades que el chavismo iba debilitando paulatinamente, creó Noticias24.com, uno de los portales más exitosos, visitados e importantes de la historia del periodismo latinoamericano. Hemos querido que los dos primeros galardonados no sean políticos profesionales, aunque en el futuro seguramente lo sabrá, sino dignos representantes de la sociedad civil, dado que una verdadera República solo puede subsistir si existe un número notable de ciudadanos virtuosos capaces de sostenerla. El Inter-American Institute for Democracy surgió y existe con el objeto principal de defender los elementos esenciales del Estado de Derecho que garantiza a las democracias liberales. Utilizo conscientemente el adjetivo liberales en la expresión democracias liberales para subrayar nuestra distancia emocional e ideológica de la regla ciega de la mayoría como la empleada en la supuesta democracia de Irán o en las falsas democracias colectivistas surgidas primero en torno al catastrófico experimento soviético y luego junto al llamado socialismo del siglo XXI, hoy felizmente fracasado y en vías de desaparición. ¿Por qué un galardón en defensa de la República? Una de las expresiones más acabadas de la democracia liberal es la República con todos sus atributos. Aquí señalamos siete reglas de identidad absolutamente imprescindibles en un verdadero Estado republicano. Primero, sometimiento voluntario a las reglas de la mayoría pero dentro de un marco constitucional que garantice el respeto a las minorías y a los derechos individuales. Segundo, igualdad ante la ley y la colocación de todos bajo su imperio. Tercero, separación de poderes y sometimiento voluntario e irrestricto a un poder judicial realmente independiente formado por juristas notables. Cuarto, elecciones periódicas libres, equitativas y honradas entre diversas formaciones políticas. Quinto, austeridad y sobriedad por parte de funcionarios elegidos de acuerdo con las normas de la meritocracia. Eso es importantísimo. Sexto, total transparencia en los actos de gobierno y la humilde aceptación de los mandatarios de su condición de servidores públicos. Y séptimo, tolerancia y cordialidad cívica con todos aquellos que tienen formas de vida que no compartimos o conductas que desaprobamos pero que no son ilegales. Entonces, vayamos ahora a este orden que hoy creamos. La palabra orden tiene 21 entradas en el diccionario de la Real Academia de España. Posee un amplísimo campo semántico. La entrada 18 dice lo siguiente Orden Cada uno de los institutos cívicos o militares creados para premiar por medio de condecoraciones a las personas con méritos relevantes. Por ejemplo, la orden de Alfonso X el Sabio. Pero la entrada que la antecede también posee una cierta importancia para nosotros. La anoto Orden Mandato que se debe obedecer observar y ejecutar como son las reglas de la República. Pues bien, esta Orden de los Caballeros y Damas de la República que hoy creamos pretende señalar a unas personas extraordinarias que sean distinguidos en el ámbito de la defensa de los varoles republicanos para que se propague el ejemplo y sean imitados por otros ciudadanos. En nuestros países necesitamos lo que en inglés llaman Role Models como estas dos personas hoy galardonadas. Terminemos con una conocida muy conocida frase martiana por lo menos conocida por todos los cubanos honrar honra. Y el Inter-American Institute for Democracy se siente y se sabe muy honrado al hacer hoy este reconocimiento. Muchas gracias. Aplausos 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 Gracias.